Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a pasear a Moe, que está como loco. Últimamente está loquísimo porque ya se ha acostumbrado a que cuando llegue del trabajo lo saque a pasear y ya... Es ley, ¿no? Como decía mi madre, la costumbre hace la ley. Y bueno, quería felicitar desde aquí a mi princesa, porque hoy es nuestro aniversario, hoy es 23 de abril, un día muy bonito. Que comenzamos a... yo cuento el día, nosotras contamos el día, desde el que comenzamos a tontear, a decirnos cositas bonitas. Y ese día fue el 23 de abril, cuando comenzó todo. No es el primer beso, porque para eso tuvimos que esperar a agosto, no es la primera vez que nos dijimos te quiero, no es la primera vez que dijimos que somos, somos pareja, estamos formales, sino que es directamente la primera vez en que tanto ella como yo nos pudimos dar cuenta de que sentíamos algo más al hablar, simplemente. Hizo el tic, cuando hizo la chispa saltó, cuando la chispa dijo aquí estoy yo, pues eso fue el 23 de abril. Van a llevar mucho tiempo, no detrás de mí, por supuesto, pero sí siguiéndome en Twitter, siguiéndome en Instagram, y yo a ella pues también la seguía, porque bueno, la vanivikinga, era vanivikinga, era la vikinga, era un hito en Twitter, era una máquina de tía, a mí me encantaba porque decía las cosas como las tenía que decir, era una diosa en su día, me parecía ella una diosa y físicamente un portento, pero nunca me había fijado en ella como algo más, puesto que yo pensaba, pues vive en México, le gustarán los chicos, lo típico, ¿no? ¿Cómo vas a pensar tú? No se le conocía pareja, no había un precedente sentado, pero claro, a mí ya me conocían un poquito más, YouTube, en los podcast, yo soy más abierta, y yo pues, se sabe un poco de todo, de mí, si tengo una pareja, pues no tenía pensamiento en ningún momento de ocultar nada, soy una persona que no soy para nada calladita, y al final pues se termina sabiendo una cosa u otra. Entonces, bueno, pues comenzamos, ya os digo, el 23, y antes pues nos llevábamos conociendo dos o tres años, hay gente que dice, ¿qué? ¿la conociste de Twitter, tal? Y ya está. No, es que nos llevábamos conocido de tiempo, lo que pasa es que no empezamos a hablar ya como algo así hasta esa época, que fue cuando ya ella me dejó caer un poco. Oye, que existo y que, ¿sabes? Me mola un poco. Y ahí dije yo, ¿qué? ¿En serio? O sea, estoy un poco afónica por ayer el partido, ¿vale? No es que sea mi voz de Manuel, Manuel Gómez, sino que estoy afónica. Yo flipé porque, joder, es que solo hace falta verla para enamorarte, o sea... Y encima, ya cuando hablé con ella por primera vez, por voz, ahí ya dije yo, ¡oh, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Por favor, átenme! ¡Átenme que me voy para México ya! Y... Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé, una brutalidad. O sea, me encantó desde el primer día. Tardé poco tiempo en enamorarme de ella, muy poco. Es muy fácil enamorarte de una buena persona, de una buena nieta, una buena hermana, una buena de todo. O sea, es que lo tiene todo, de verdad os lo digo, es una persona increíble. Se me hace... ¡Mou! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vámonos! ¡Ven por aquí! Se me hace muy, muy fácil la convivencia con ella porque es súper especial. Es... No sé, no sé qué más decir. De Bani, ella lo sabe. Pero os prometo que en todo este tiempo no nos hemos peleado nunca, no hemos discutido. Llevamos viviendo juntas desde finales de agosto y no he tenido ni una queja de ella. No me esperaba esto tampoco. Y supongo que ella tampoco se lo esperaba. Pero hemos congeniado tan también que... No sé, se me hace todavía demasiado impresionante. Es un año con ella, me parece poquísimo. Cosa que a lo mejor antes en su día un año me parecía muchísimo en la gente. Ahora mismo un año me parece nada porque quiero pasar con ella el resto de mi vida. Y... Nada más, Bani, que te quiero y que eres lo mejor y lo más bonito que me ha podido pasar y dar esta vida. Un saludo. Chau, chau.